Música Son dos Eagrass nos han dado una gran oportunidad para comenzar un proyecto de innovación que teníamos en mente y además nos ha permitido colaborar con un líder en el mundo de los túneles como es la ingeniería noruega como es nuestro socio que está en el Ministerio de Obras Públicas Música El proyecto como resultado permitirá que los ciudadanos sepan que su dinero y sus impuestos están con un nivel de inversión óptimo que es eficiente, que los túneles en los que circulan y que usan son seguros Música El proyecto NERTUM pues básicamente consiste en el estudio de la eficiencia energética de los túneles Música Bueno, los túneles existentes con equipos ya implantados es bastante costoso hacer sustitución pero con una serie de ajustes se puede llegar a hacer un ahorro de entre el 5 y el 10% de la factura eléctrica Sí que es verdad que ya para túneles de nueva construcción todo lo que se ha investigado aquí va a permitir directamente implantar sistemas con una mejor eficiencia energética que permita un ahorro de incluso del 50% respecto a lo que actualmente se viene consumiendo Música